No podemos ser ilustros, yo nunca he vivido de la ilusión y de la teoría. Para ser candidato presidencial, ustedes tienen que completar el trabajo y llegar con el padrón que tienen en sus manos para comprometer a esa gente y que sepan que tenemos una actitud, una decisión firme de venir aquí una vez más a cumplir con ustedes. Yo soy un dirigente democrático y mucha gente me dice lo que usted dice y lo que va. No, yo no soy un responsable de un dictador. Ustedes pónganse de acuerdo o de lo contrario que la historia lo juzga a ustedes. Yo no voy a imponer el liderazgo. Por el contrario, yo soy la opinión de que todos vayamos ahí a la base de la sociedad, ahí en las primarias y deciden liderazgo del país. Óigase bien, ahora son ustedes los que tienen que estar de acuerdo. No soy yo que tengo que imponer como dictador a quienes tendrán que ser sus dirigentes. y que ustedes han decidido a votar el 6 del próximo mes del mes de octubre para sacar a esta gente del palacio oígase bien hay que sacarlo del palacio nacional yo conozco la vía yo sé donde están los rinconcitos ya yo tengo la experiencia la experiencia es madre de la sabiduría vamos a conjugar vamos a juntar los jóvenes las mujeres los viejeos también para sacar a esta gente del palacio nacional después no me digan que nadie se lo dijo grábelo que lo que yo digo lo cumplo llegó el momento de reivindicar a esta zona y al país le agradezco su presencia pero ahora el éxito grande es esta decisión convertir en voto para que el presidente Boleto Mejía el día del 5 de octubre sea el presidente de esto para ser el presidente de la República Dominicana que está hoy en la etapa procuscular de su vida y que aún está dispuesto a aportar su última gota de sangre para que la República Dominicana sea diferente esa persona es infólito Mejía y es incomprendente Para que la República un simples ¡Vamos deal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!